¡Allá vamos! ¡Agárrate! ¡Ven ya que le doy yo! ¡Venid antes de que llegue al otro lado! ¿Tú qué estás apuntando? ¡No! ¿Tú crees? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Preparad la tapa Disparad la discusión ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Eso es! ¡Anichilalo! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!